Moravia Moravia A mi barrio natal La felicidad que da la infancia Si se trata de cultura yo te podría mostrar Un lugar muy bello que se ubica en Moravia Lleno de colores, sabores y olores De personas lindas, guerreros y luchadores Que perdurará por siempre en corazones Que las huellas allí talladas nunca se borren Como la flor de loto que entre basura y lodo crece Asimismo este barrio florece La diversidad brilla en cada esquina Calles construidas entre familias unidas Mezcla de cultura y flustan carretillas Renovación urbana contra comunidad unida Alegría en su gente, música siempre fuerte Amor en sus acciones, espíritu creciente Lugar con las puertas abiertas Amor a viaje, siempre listos pa' la fiesta Un lugar muy diferente donde sientes que es tu casa El tiempo se te pasa Demasiado rápido y se siente que no alcanzas A conocerlo todo No hay modo de conocer tantos callejones Solo necesitas de este guía que te cuente sus historias Que no te deje perder en laberintos con memorias Patrimonio vivo y puro de sangre, sudor y gloria Que lo quieran destruir con intenciones más que obvias Pescado, buti, parra, chorizo, gente borracha Compran la empanada, salsa, hermosa muchacha Y tómese los chorros donde bailan chacha, chacha Y lo que no encuentran en el centro, aquí se lo despachan Dejes invitar para esta fiesta bien parchada Es la casa de todos invitados e invitadas Dicen que esta será una fiesta recordada Pues cumplen 12 años de cultura ilimitada No voy a acordar por memorias Jame, 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 barrio natal La, la la... La claica del barrio De, 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 de... De una raza guerreona De, 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 de... Más de, la, la felicidad Que da la inf-f-f-cham, fam-fancia La expresión de mi regio Barrio Natal La expresión de mi regio